Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad. Muchas gracias. Muchos de ustedes en sus casas, dando también mortales encima de la mesa camilla, dirán, ¿pero qué hará ese hombre allí para que la algarabía sea de tal dimensión? Ejercicios gimnásticos. El pino con una mano, mortales para atrás, en fin, buenas noches. Comienza el intermedio cuando son exactamente las 9 y 32 minutos. El intermedio, queridos amigos, ha desplegado todos sus medios para ser los primeros en daros esta noticia. En Inglaterra se ha celebrado el campeonato mundial de lanzamiento de huevos. La competición consta de varias pruebas, como esta, que consiste en lanzar los huevos y ahí lo tienen de unos a otros hasta reunir 12 en una cesta, pero intactos. ¡Qué tontería! Dejar 12 huevos en una cesta no tiene ningún mérito. El mérito está en comer si no te suba el colesterol. Pero sin duda, la prueba estrella de la competición ha sido esta. Aquí, le llaman la ruleta rusa. Consiste en juntar a dos personas en una mesa con seis huevos. Y de estos seis huevos, cinco están cocidos y uno fresco. Como veis, los participantes se rompen los huevos en la cabeza por turnos hasta que uno encuentra el huevo fresco y pierde. ¿Romper huevos con la cabeza? Pues como se entere, Ferran Adria, seguro que deconstruye así su próxima tortilla. Eso sí, luego te cobra 200 euros y te desconstruye de paso a la cartera. Comienza el intromedio, amigos. Gracias. Noticias de sumo interés. El futuro de Luis Aragonés sigue estando lejos de la selección. Y eso que todos los españoles están pidiendo que se quede. El nombre que suena con más fuerza para sustituir al sabio de Hortaleza es el del entrenador Vicente del Bosque, que según los medios firmará y será presentado en una semana. ¡Ay, Luis Aragonés! Todavía no se ha ido y ya le estoy echando de menos. Ahora entiendo por qué le llamaban el sabio. Pues porque era imposible llamarle el guapo. Pero vamos con la pregunta de hoy. Tras el éxito alcanzado en la Eurocopa por Luis Aragonés y esos chicos, ¿creéis que Vicente del Bosque debe dimitir? ¡Sí! ¿O no? Ahí está. Los españoles lo van a apoyar hasta el final, concretamente hasta que pierda el primer partido. Españoles, votad para que gracias a la democracia sepamos si Vicente del Bosque debe renunciar a su cargo antes de haber empezado. Y recordad que lo que España vota va a Misa. Vicente del Bosque se convertirá dentro de unos días en el nuevo seleccionador nacional de fútbol. Pero tras el éxito alcanzado en la Eurocopa por Luis Aragonés y sus chicos, ¿crees que Vicente del Bosque debe dimitir? Sí o no. Mando mensaje al 7646 con la palabra sí o no. Sí o no al 7646. Lo que España vota va a Misa. Amigos, los españoles estamos de enhorabuena. En la calle se respira felicidad y desde luego tenemos motivos para sentirnos orgullosos de nuestro país. ¡Han comenzado las rebajas! Y este verano van a causar furor porque los comerciantes van a ofrecer descuentos de hasta el 50%. Tenemos ya las clásicas imágenes de la apertura de los comercios. ¡Vamos a verlas! Descuentos de hasta el 50% en los primeros días de trabajo. ¡Bah! La que se ha liado. Pues esto no es nada. Ya verán la que se va a armar el día que empiecen las rebajas de la gasolina, queridos amigos. Perdón, perdón, perdón. Wyoming, perdona que te corte, por supuesto. Pero esas imágenes no son de las rebajas, ¿eh? Déjame decirte. Corresponden al dictador de Zimbabue, Robert Mugabe, el déspota que tuvo que salir corriendo ante la presión de los medios tras rechazar la formación de un gobierno de unidad nacional en Zimbabue. A esas imágenes corresponden. Esas imágenes corresponden a las rebajas, a las rebajas de la democracia en Zimbabue. Pero rebajas... España entera y los medios siguen con la resaca de la Eurocopa. Ayer la selección española celebró con la afición su triunfo y esta mañana sus majestades los reyes, los príncipes de Asturias y Zapatero han recibido a los campeones de Europa. Pero lo cierto es que la actualidad viene cargada de malas noticias. No me digan más. Raúl vuelve a la selección. Malas noticias económicas. Raúl ha fichado por un banco. Ay, de verdad, deja de ver cuatro. Hoy hemos conocido los nuevos datos económicos. El Euribor de junio se sitúa en su máximo absoluto con un 5,3%, lo que significa que la hipoteca media costará 72 euros más que hace un año. Además, a partir de hoy hay que pagar más la luz porque el recibo sube un 5,6%. Y por si fuera poco, España es el país de la Unión Europea donde más ha subido el paro el último año. Caramba, sube el Euribor, sube la luz y somos el país de Europa donde sube más el paro. Y encima hemos ganado la Eurocopa. España vuelve a estar en lo más alto. A ver si la sexta espabila y compra los derechos de retromisión del paro. Que en las colas de Inem se están jugando unos partidazos. Yo ya tengo la promo. Juntos podemos. Podemos tener tres millones de parados. ¡Vamos a arrasar, amigos! Crisi resuelta. Oh, sí. Beatriz, a mí me ha llamado el director de mi banco y he quedado con él después del programa. Seguro que quiere regalarme una subida del Euribor. Bueno, eso o un juego de sartenes. ¿Es que sí? Beatriz, me ha crecido esa. Siempre ves la botella medio vacía. ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Verla medio llena? No, lo que haces ahí, bebérsela. Ya verás cómo lo ves todo más guay. Bueno, pues la verdad es que no soy la única pesimista. Hoy se han publicado los datos del Eurobarómetro. Según este sondeo, la mitad de los europeos cree que dentro de 20 años se vivirá peor que ahora. Ese Eurobarómetro debe ser primo chino tuyo. Sí. Porque también podría haber publicado lo mismo, pero haciendo como estáis. Viendo la botella medio llena y decir, la mitad de los europeos cree que en 20 años se vivirá mejor. ¿Veis? Así se da una noticia. Bueno, pues la verdad es que tienes razón. Porque según este sondeo, los españoles superan a la media europea en optimismo. El 47% está convencido que dentro de dos décadas se vivirá mejor que ahora. Y solo es el 37% lo que opina lo contrario. Esa es mi España. Un país que sueña con un futuro mejor. Más trabajo, más cultura y más desarrollo. Totterías. Eso es con lo que sueña Portugal. En España cuando decimos que en 20 años se va a ir mejor, lo decimos porque habrá más encierro de vaquillas y un aumento de tiradas de cabra desde el campanario. Sigue. Encierro de la alegría. Hablamos del PP. Ay, qué nervios. Ay, qué nervios, sí. Ayer volvieron a hacerse de derecha después de haberse hecho de centro en el Congreso. ¿Sabemos de qué son hoy, Beatriz? No, no lo sabemos. Pues cuando termine de darme el coñazo, llama a la copa y pregunta. Y cuando te lo digan, avisas a Rajoy para decirle si es de centro o de derecha, que el hombre debe estar en un sin vivir. Bueno, el caso es que ayer el diputado de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid, Fausto Fernández, fue expulsado del hemiciclo por llamar a Esperanza Aguirre cobarde. ¿Cobarde? ¿Y Esperanza qué le contestó? Y tú, pecarón de la pradera, lo pello. ¡Cobarde! ¡Cobarde, chulo! Yo pello. Mejor vamos a verlo, anda. Señor Fernández, le llamo al orden y le ruego que abandone el hemiciclo, porque le he tenido que llamar al orden tres veces. Señor Fernández. Ay, Beatriz, a veces pienso que no te valoro en tu justa medida. Tienes muchas virtudes. Eres tan aburrida que consigues que una entrevista con la directora de mi banco parezca una aventura. Qué burrito, va a venir dentro de un ratito. Aunque ya sabes lo poco seria que es esta gente del mundo de las finanzas. Seguro que llega tarde. Guayamir, no me parece profesional que aproveches tu media hora de trabajo para resolver asuntos personales. Beatriz, no se trata de un asunto personal. Es un asunto de dinero y no hay nada más importante que el dinero. Tú no lo entiendes porque eres pobre. Eso sí es verdad. Pero es un compromiso ineludible. Además, como para decirle que no, tú no conoces a la directora de mi banco. Es muy guapa, pero un poco cabrona. Buenas noches. Buenas noches, Wyoming. Buenas noches, Beatriz. Señora directora, qué casualidad. Precisamente ahora mismo estábamos hablando...